El día que me toca a mí los arranco del grito que les pego, Pombos, ¿pero qué es eso? Eso te lo creo totalmente, a lo mejor está desilusionado por la victoria de Honda el día de ayer, pero era para, como dices, que le pusiera más punch, más motivación. No lo puedo creer. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Pero qué le pasó al Payscan? Pues que tiene demasiada potencia, acelera, pone la potencia y le da tremendo impacto. ¡Durísimo el muro! Tremendo impacto. Pero esto yo no lo había visto nunca, Pombos. A mí, un par de ocasiones, no recuerdo cuándo, pero sí ya recuerdo que había chocado. Pero escuchame el papelón que están haciendo, la casa de Chevy, la carrera de Chevy de Penske, salen con el Chevrolet más precioso que tienen de auto de seguridad y lo chocan. Esto demuestra. Necesito saber quién maneja ese auto. Presten atención a esto, va el auto de dos asientos adelante, acá va a salir el Pescar, entró de costado, Pombo. Sí, 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 sí. Rosy no debe poder creer lo que acaba de ver. Posiblemente frena. ¿Y ahora quién te lleva? Yo te digo algo, por lo que veo, puedo pensar que es uno de los directivos de General Motors, de Chevrolet. Así que bueno, la cuenta se queda en casa. Vamos a pensar que le puede suceder a cualquiera. ¡Pombos, esto es un papelón! Él no va a dormir, te puedo decir, que en una semana de pensar o que le pasen la cuenta. Rosy debe estar preguntando en la radio, ¿es verdad esto que me está pasando? Yo que tengo que largar desde la pole. Y es verdad que viene el auto de seguridad y choca delante mío. Es que yo no lo puedo creer. ¡A lo que vinimos! Se larga la carrera en Detroit. Muelve bien Alexander Rossi. Va por afuera Jones. Va por afuera Jones. Cierra la curva ahora. Va a mantener el tercer lugar. No lo pelea, lado a lado. Mano a mano con Will Power que aguanta el tercer. Acá viene Sankvich por afuera. Todo limpio, todo pasa. Todo impecable en los primeros metros de carrera. Algunos que intentan, Gaby Chávez por la línea interna. Jones que viene defendiendo. Will Power que se la juega por adentro. Línea de tres. Termina mal. Impresionante. Qué bien que levanta Hitzkrieg para evitar el accidente. Y Will Power por adentro termina superando a Jones. ¡Qué piloto que tenemos, señores! ¡Qué madurez! ¡Qué actitud para definir la maniobra y no llevarlo a un accidente! ¡Muy bien Hinchcliffe! Se fue ahí la de atrás. Perdón. La va bien de los pilotos. Se quedaba un poquito Jones. Se mete Hinchcliffe. Mirá cómo la carrera le devuelve a Hinchcliffe. El haber levantado Pico. Decía que tiene problemas. Y el auto se para. Esto termina mal. Mirá Marco por afuera. Marco por afuera. Bandera amarilla ahora. Bandera amarilla. Qué linda primera vuelta Pombo. El auto. Solito. Sí, pero él ya había tenido un contacto atrás. Porque en alguna zona previo venían tres autos peleando. Y me da la impresión que ya estaba dañado. Neumático tercero izquierdo. Sebastián Burdé. Bandera verde con Alexander Rossi que mueve bien y cómodo. Segundo lugar para Wikens. Todo bien. Zagvich que se la juega por adentro. No. No está aguantando a Marco Andretti que intenta pelearle por el octavo puesto. Ahí va Marco. Se está empezando a separar Rossi. Pero está. Ahí va Catorre por adentro. Se la va a jugar mano a mano. Lado a lado. Impecable maniobra. Algún problema tuvo en la salida anterior. Simon Pageno. Persigue. Ahí va Marco. Ahí va Marco. Ahí va Marco. Por adentro no. Va por afuera. Va Marco. 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 Por afuera. Ganándole muy bien el lugar a Zagvich. Utilizando el push to pass. Y está octavo Marco. Anote Pombo. Anote. Repite la estrategia Ryan Hunter Ray. Interesante. Hay que recordar que le entró en la vuelta número 10. Creo que posiblemente están tratando de evitar el tráfico. Hablaba Zulén de la diferencia que estaba tratando de buscar a Alexander Rossi y el resto. También James Hincliffe. Los que van a tres paradas están entrando todos ahora. Buscan sacarse el tráfico. Buscan sacarse los rojos. Y se metió en los pits. Scott Dixon y atención con eso porque aceleró, adelantó la primera parada para quitarse los rojos. Va a necesitar y a eso se la juega Mike Hula que eventualmente la carrera va a tener banderas amarillas. Graham Reijal en los pits. Santino Ferrucci en los pits. Marco Andretti en los pits. Los que van a la ventana de dos paradas. Todos entrando ahora. ¿Lo anotaste Marco? Ya está anotado. ¿A Santino lo anotaste? Bien, ya está anotado. Recuerden que tiene dos vueltas menos en combustible el auto de Sebastián Burdé. ¿Por qué? O dos vueltas más. Porque había entrado en la primera vuelta. ¡Uy! Gabin Chávez viene totalmente bloqueado. Santino Ferrucci. Con caucho frío. A ver qué pasa. Todavía el auto está en marcha. No sale bandera amarilla total. Es local. Atención que va a desparramar suciedad por todos lados. Esto va a terminar siendo una bandera amarilla total. Atrás de Rossi van a tener que meterse todos temiendo una bandera amarilla. Viene Rossi. Viene Will Power. Viene Ed Jones. Viene Sebastián Burdé. Viene Matthew Leys. Aquí está Power. Saca a los rojos. Ya está saliendo a su lado el auto de Rossi. Impecable. Limpio. Esto le ayudó mucho a Bordé. Usa José Sierra. Peloto de la F2000. A Manu Cabrera también de la F2000. Y solito en llantas frías. ¡Pum! El golpe. Yo creo que en la próxima en Detroit puede manejar el Payscar. Tranquilamente. Hereda la punta Ryan Hunter-Ray. Pero la carrera le está saliendo perfecta a Alexander Rossi por ahora. Aquí está Ryan Hunter-Ray. Vuelta 35. Anote, pombo, anote. Segunda parada de una Estrategia 13. Se demoraron un poquito para cargarle todo el combustible. Va a salir atrás de Jones, atrás de Dixon. Va a salir entre el sexto y el séptimo. Y la situación de la carrera es la siguiente. Hay dos estradas. ¡Uy! Trompo. Trompo de Sebastián Bordé. Y estaba a punto de decirte. ¡Uy! Estaba a punto de decirte. Y por lo que lo... Cómo lo presionaba Hunter-Ray. Que esos neumáticos ya no le daban para más. Ya se veía un auto muy nervioso. Y por eso no podía aguantar el ritmo que traía Hunter-Ray. Pero está... No puedo manejar así, dice Sebastián Bordé. Tiene algún problema. Es lo que yo decía. La trasera derecha parece que tiene un problema. Ahora al final él es el que va manejando el auto. Lo debe sentir. ¡Uy! Ahora le están diciendo que tiene que... Charniquí, poné cuidado ahí. Bueno, hay una situación. Los sensores dicen que los neumáticos están bien. Pero el que maneja es Sebastián Bordé. Que dice así no puedo manejar. Aparentemente uno de los brazos de la suspensión está mal. En la trasera izquierda. Pudiera ser... ¡Wow! Lo que pasa es que Hunter-Ray pegadito atrás. El ángulo, el tow link... Lo que hace es el... El tow link... Digamos como si la parte frontal del neumático... Lo puntas hacia adentro. A ver, lo que quiero tratar de explicar es lo siguiente. A 30 vueltas del final... Todos tienen que hacer una parada. La diferencia es que Rossi, Power, Ed Jones, Dixon... Que viene en los primeros cuatro lugares. Tiene neumáticos ya de 17, 18 vueltas. Mientras que Ryan Hunter-Ray, que viene en el quinto lugar... Tiene neumáticos de cinco vueltas. Todos están con neumáticos negros. Y Hunter-Ray, la última vuelta... Giró un segundo más rápido que Alexander Rossi. Esa es la diferencia que hay en la estrategia. Vamos con Rossi. Rossi, Power a los pits. Primero y segundo. 6'32". La diferencia. Ed Jones también a los pits. Anote, pombo, anote. Stickers, nuevas. Mirá que el cambio drástico en el ala delantera izquierda... Por lo menos tres vueltas le dieron. Sale Rossi. Pero ¿sabes también por qué puede hacer? Porque vieron ese pedazo de la pista. Igual está... Nos mete en bandera amarilla y ellos ya están cubiertos. Sí, pero yo creo que tenían que llegar a la vuelta 46, 47... Para equiparar la ventana con los neumáticos. Graham Rahal también. Bien. Eh, aquí va el paquelo a punto. Uy, mirá este momento. Tuvo que esperar un segundito más, Dixon. Bien, el mecánico que lo tiene que liberar. Perdió un segundito, es verdad, pero venía entrando justo. Y eso le ha significado perder un lugar con su compañero de equipo, el Jones. Aquí lo tenemos a Hunter Ray. Es ahora el líder de la carrera. Y tiene que volar. Desde que entró a los pits han pasado 12 vueltas. Todavía quedan 23 para llegar al final. Es el momento de Hunter Ray en la carrera. Porque no es lo mismo poner combustible para 30 vueltas o para 25 que para 18. Ahí está. Perfecto, salga. 6.3. Me parece que tenía para sacarlo un poquito antes incluso, Alex. Ahora vamos a ver si sale adelante de Will Power. Obviamente Hunter Ray de Rossi si hay diferencia. Rossi adelante. Rossi adelante. Y ahora se vendrá el ataque de Ryan Hunter Ray. Tenemos el tráfico que viene adelante. No sé si lo van a alcanzar porque quedan 7 vueltas de carrera. Esto es un mano a mano bloque. Queda Rossi. Ese neumático queda cuadrado. Pumbo. Sintió la presión, eh. Sintió la presión Rossi. Estirando el frenaje. Último momento es el momento de Ryan Hunter Ray. Es el momento de Ryan Hunter Ray. Va, lo busca, lo presiona. Lo está llevando al error a Rossi. ¿Cómo le habrá quedado ese neumático? Mano a mano entre los compañeros de equipo. Ryan tiene que aprovechar este momento. Tiene que aprovechar esta situación. El auto de Rossi, bien nervioso, eh. O le cayó mal el último set de neumáticos a Rossi. O tiene que dar unas marcas de combustible que no necesita dar Hunter Ray. Se pasó de largo Rossi. Se pasó de largo Rossi. Ryan Hunter Ray es el nuevo líder. No aguantó la presión Rossi. Bloqueado. Pasa de largo. Ryan Hunter Ray. Caballo que alcanza. Gana. Lo hace pasar de largo. Lo lleva al error a Rossi. Y Hunter Ray va un rumbo a una nueva victoria. Él venía abriéndose demasiado hacia la zona sucia. Y ya había bloqueado demasiado. Mamita. Inclusive cuando él venía solo. Y sí, queda el neumático. Sí, ahí está totalmente. Lo bloqueó de tal manera. Destrozado. Se le cayó la carrera. Increíble cómo se le cae la carrera a Alexander Rossi. Señoras, señores. Entramos en la U. Última vuelta de la carrera. A traerlo a casa. Último recorrido de este circuito de Detroit. Ha sido la carrera de un piloto experimentado y extremadamente rápido. Cerebral cuando lo necesita. Pero con la sangre caliente y el pie de plomo para acelerar cuando lo necesita. Señoras, señores. Ha ganado Ryan Hunter Ray en Detroit. Impresionante carrera. Enorme definición. El cruce de dos estrategias. Y la victoria para Ryan Hunter Ray que no lograba desde el 2015. Vaya manera de regresar. Ryan Hunter Ray se queda con la segunda de Detroit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!